A la bestia Uy, que buena pared que... Pero me encerré, me encerré Vamos a jugar igual, vamos a jugar igual A la bestia, tráeme 500, tráeme 500 Pared Acá escucho uno, ojito Ay, van para arriba Van para arriba Uy, no, no Dios santo Dios santo, siento la presión No, no, la ventana ¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal muchachos y muchachas Espero se encuentren muy bien, pero que muy bien mi gente Llegó el panacribas Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Después de más de un mes mis capos, mis cracks Ya después de bastante tiempo Que no me reporto mis panitas Y bueno, decirles nada más que me disculpen Lo siento mucho Les pido perdón por este tiempo Que estuve ausente Fue más de un mes mis panas Y bueno, estuve enfermo casi Casi tres semanas estuve enfermo Ya la otra semana Y bueno, dos semanas por ahí He estado bien ocupado muchachos Haciendo cosas que no pude hacer En las semanas que estuve enfermo Entonces, no es que no he querido subir video Sino que no me ha quedado tiempo mis panas Así que espero entiendan esa parte Espero entiendan eso Que por esa razón Es que no había subido videos Aquí a este maravilloso canal Mis capos Así que mis panas Esa es la razón por la cual El panacribas No había subido videos Al canal muchachos Pero bueno Hoy verán dos partidas Mis panas Les voy a dejar dos partidas A continuación Y decirles Desde ahorita Que esas partidas son Muy Pero que muy viejas muchachos Bueno, muy viejas no Sino que Estas partidas son Casi aproximadamente Ya hace como un mes Bueno, más de un mes Porque fue por allá Por el 24 23 de enero Que grabé estas partidas Muchachos Y que Bueno, en todo este tiempo No las pude subir Y hoy las subo Mis panas Porque la verdad Están muy buenas Estas partidas Me encantaron demasiado Y aparte de eso Como pudieron ver en el título Llegamos al Gran Maestro Y con estas partidas Son las que llegué Al Gran Maestro En aquel entonces Muchachos Ahora pues Ya las estrellas Van más arriba Ya el Gran Maestro Está más a tope Ahorita por ejemplo Muchachos El Gran Maestro Está a 77 estrellas Al día de hoy Que estoy grabando este video Hoy 27 de febrero Del año 2022 Muchachos Así que Ahí poco a poco Iremos subiendo Mis panas Y bueno muchachos Si me ven aquí Con este outfit No se preocupen Que este es Otro outfit Del pana cribas El pana cribas Tiene 3 outfit Muchachos Y se los vamos a mostrar Ahorita mis panas Este es el primero Muchachos Bien nomás Este es el primero Este es El segundo outfit Mis panas Y este es El tercero Muchachos Y bueno muchachos Ya sin nada más Que decirle Mis panas No les hago tan largo El video Los dejo a continuación Con esas muy buenas partidas Que decora Están muy buenas Son una joya Son una barbaridad Como siempre He subido Unos muy buenos videos Aquí al canal Muchachos Y esta vez No son la excepción Mis panas Están súper súper buenos Son una joyita Esos videos Ahí meto unos disparos Que madre mía Muchachos Así que Ahí los dejo con el video Mis panas Recuerda suscribirte al canal Si aún no le estás Mi hermano Que tenemos una meta Que cumplir Ojalá la podamos cumplir Algún día Que son los 100k de suscriptores Revienta ese botón de like Mi hermano Y recuerda activar la campana Para que no te pierdas Ninguno de estos Épicos videos Mi hermano Antes de irme Agradecerle a todos esos panas Que me hacían comentarios O me mandaban mensajes A mi Instagram Que el link de mi Instagram Está en la descripción Por si quieren ir A seguirme Y toda la vuelta Bueno El punto es que Quiero darle las gracias A todos esos panas Que me dejaban Sus lindos comentarios Preguntándome Que me pasaba Que tenía Y todo eso muchachos Que esperaban que me recuperara Y todo Y todos sus mensajes Y comentarios muy bonitos Mis panas Los agradezco de todo corazón Muchas gracias A todos los que me hacen En el aguante Mis panas De todo corazón Muchas gracias Se los agradezco demasiado Y bueno Mis panas Les mando un fuerte abrazo Y un precioso saludo A la distancia Mis panas Su buen amigo Cribas Se despide muchachos Nos pillamos próximamente En una nueva partida En un nuevo video Súper genial Mis panas Se me cuidan Bye Bien mis panas Con esta partida Llegamos al gran maestro Muchachos Nos equipamos la 18 Una buena vez Un heroico Platino 3 Dos gran maestros En mi escuadra Tres heroicos Y un gran maestro En la escuadra Rival muchachos Ojito con eso Uy ojito aquí Con Dayan Mis panas Creo que nos conoce Esta piba Soy internacional Pero a ver Me tapas la cámara Baby Pero bueno Si estás viendo este video Un saludito para ti Dayan Vamos para allá Mis panas Vamos para la partida Ojito eh Estos capos Ya se bajaron A uno muchachos Bien ahí Bien ahí Estos cracks Ya se bajaron A otro muchachos Perfecto Bien Quedamos 4 para 2 Mis panas Pero no hay que confiarnos Que de repente Y nos bajan a todos Y no queremos eso Ay ya se bajaron Al primero A ver Ojito con este Bien Hicimos 60 de daño Por ahí muchachos No hombre Mano Me lo robaron Mano Me lo robaron No se crean Le hice poco daño A ver El último queda acá arriba Ojito eh Ojito A la bestia Quedo yo solo Quedo yo solo Buenísima mano Estaban tocado estos tipos Pero bien El panas cribas Haciendo la del héroe Muchachos Eita Vamos a asegurar Esta segunda ronda Muchachos Ojito eh Que vienen de frente Vienen de frente Uy Esos tipos Son unos abusadores Como se meten sin miedo Uy la Dayan Vean a Dayan nada más Donde anda muchachos La llevaré a casa con mamá A ver Se bajaron a Axel Ojito Lo detonamos Mi pana Buenísima Vamos a rematarlo De un solo De una buena vez A la bestia Uy que buena pared Pero me encerré Me encerré A ver Tiremos la granada Tiremos la granada Para despejarlo Para despejar el perímetro Y reventemos acá Excelente A ver Para donde va chiquito Para donde va chiquito Buenísima mano Uy Que duro Nos paramos acá El pana criba Se paró muy duro mano Mi escuadra Anda con todos los poderes Activado Mis panas A ver Vámonos para el frente Muchachos Ya se tumbaron a uno Quedamos cuatro contra tres Ojito ahí enfrente Viene Metimos un rojo por ahí Vamos a avanzar por acá Mis panas Vamos a meternos de frente Vamos a meternos de frente A la bestia Uy me bajaron un chingo de vida Vamos a acostarnos acá Mis panas Y a curarnos A curarnos muchachos A ver Vamos a tirar esta granadita Por acá mis panas Tiene que hacer algo ahí Decime que sí Decime que sí Cabum cabum Bueno no hizo ni madres Muchachos A ver quedamos Uy quedamos Tres contra cuatro Ahora la Ahora se dio vuelta Todo muchachos A ver acá viene uno Acá escucho uno A la bestia Buenísima Hizo este Vamos a rematarlo De una buena vez Bien allá Quedan los demás Mis panas Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Ey para dónde va chiquita Para dónde va mi amor Perdóname mi niñita A dónde estás apuntando baby Te paniqueaste A ver el último Queda aquí Rapero No hombre Lo dejé en tiro Lo había dejado en tiro Pero bueno La hicimos muy buena Muchachos Estoy feliz Y enojado Esta vuelta La vamos a dejar Cuatro a cero Muchachos Vámonos para el frente Que andamos bien abusadores Con este cuadro Uy ojito que tenemos Una allá enfrente Con que tirando granadas Quieres que me ponga rudo Venga Vamos a jugar Vamos a jugar igual Vamos a jugar igual Esa me tocó a mí Pero esta te toca a vos Y te bajo Buenísima Eres grande Drake Que buena mano Uy vamos a tirar esta otra Mis panas Lo rematamos A la bestia Uy que buena Que buena parida Axel Esa Esa es toda Axel Esa es toda Esa es toda Mi hermano A ver vamos Vamos a disparar Ay mano Me hubiera curado mejor Me hubiera curado mejor Pero oye Ganamos la partida Muchachos Nos terminamos Llevando el épico Buya En esta partidita 4 a 0 Muchachos Y bueno En esta ocasión No nos llevamos el MVP Pero llegamos Al gran maestro Mis panas Que eso es lo importante Ahí nos marca heroico Pero bien Ahorita verificamos Como está la vuelta Como está el trámite Como está el trance Mis panas Vamos a verificar ahorita Vamos a meternos acá al lobby Vámonos para los modos de juego Picamos acá en duelo de escuadras Y ahí está mis panas Ahí está el duelo de escuadras Tenemos el gran maestro Muchachos Estamos en el rango 2.914 Estamos bien Estamos melo Estamos melo Estamos melo Pero a ver Esta partida se fue muy rápido Mis panas Que dicen si nos sacamos otra Buena idea Vamos para allá Estamos en una nueva partida Mis panas Ya siendo gran maestro Muchachos Tocó la WSP En esta ocasión A ver A ver ¿Qué pasó? A la bestia Ey Qué tranza Qué tranza con mi gran maestro ¿Qué te pasa? Pinche garena A ver Estamos dos gran maestros Y dos heroicos en mi escuadra Mis panas Vaya No encuentro fallas en su lógica En otra escuadra Todos son heroicos El rango ahí se movió No sé qué pedos Pero bien Vamos a ver Que sale en esta partidita Muchachos Vamos para allá Que se armen Los pinches chingadasas Saben mis panas Hubiera reiniciado el juego Muchachos Para que nos apareciera El gran master team solo Pero bueno Eso no importa Eso es lo de menos A ver Ya se tumbaron a uno Quedamos cuatro contra tres Uy ojito que tenemos uno Allá por la derecha Ese de la derecha Va a ser mío Mis panas Va a ser mío Se los digo Porque se los digo Así como me hago llamar criba Tú demuestra quién manda coña A ver Vamos por ese tipo Vamos por ese tipo Ojito que lo tenemos enfrente Ojito que lo tenemos enfrente Yo pensé que ese tipo me iba a bajar A ver Vamos a llegarle Vamos a llegarle Vamos a llegarle Uy pero viene la zona Viene la zona Vamos a curarnos aquí Ya solo queda uno muchachos Quedamos dos contra uno A la bestia Tráeme 500 Tráeme 500 Pare Ay ponete Pinche pare No mano Estoy un tiro 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 No mano Ay dios santo ¿Qué estás haciendo Kiku? Kiku No ya se curó mano ¿No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar? No sé pero tengo el presentimiento De que le va a meter un No saltes No saltes No saltes No saltes Ay dios santo F mano Estoy rodeado de tontos Si ese crack hubiera estado junto a mí muchachos Hubiéramos ganado esa ronda mano Pero bueno Pailas Uy que mentira Que mentira todo ese daño No hombre mano Es una completa mentira Que falso muchachos A ver nos Vamos a curar Me hicieron gastarme los dos botiquines Mis panas Pero bueno No creo que haga mucho con esta Deezer Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Ojito con ese tipo enfrente Tráeme 500 No 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 Por un demonio Lo que faltaba No mano Esto es Una completa mentira No No mano Cómo me van a matar con un tiro A mi 500 muchachos Eso Eso es Una completa mentira mano No Así no se puede Así no se puede No ya valió madres mano Ya valió madres A ver este tipo anda 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 Una Cómo se llama esa AC80 No Así no se llama No recuerdo A ver Alan Alan Es tu momento Alan Es tu momento de brillar Qué pared más innecesaria mano Pero bueno Cada quien juega a su manera muchachos Pero esa pared ahí Fue completamente innecesaria Muñeco Ese es tuya muñeco Buenísima muñeco Quedan dos pa' uno Dos pa' uno mi muñeco Tú la haces Tú la haces A ver trae Una MP5 Una MP5 A la bestia A la bestia No 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 Uy muñeco No te paniquees amigo Ay dios santo Si ya Ya si no le ganaba muchachos Ya si no le ganaba muñeco Pailase Pero buena Creo que vamos bien Vamos muy bien Ha llegado El momento de sacar La bebecita La chiquita muchachos Mi momento Va a llegar Este juguetito Que tanto me gusta a mi En este juego Y bueno Vamos a ver Qué sale mis panas Tú y yo baby Tenemos Una misión Ahorita Vamos a concretarla Y esto se va a descontrolar Vamos con todos los poderes Para el frente Mis panas Uy ojito que acá hay uno Acá escucho uno Ojito Ay mi madre No Qué está pasando Doctor Qué está pasando Ay mi madre El pana criba Lo que acabo de hacer muchachos Uy no ese tiro Fue muy limpio Mis panas Lo vimos en el aire Pero a ver doctor Qué está pasando Póngame la repetición ¿Vieron eso? Eso debe ser bárbaro Ese disparo Fue muy precioso muchachos Tenemos uno por aquí Mis panas A ver ese tipo Está más que muerto Está más que muerto Se vino a meter A la boca del lobo Queda uno nada más Bueno queda mis panas Nos terminamos llevando La victoria muchachos En esta ronda Bien aquí por toda la zona De la derecha Mis panas Está todo despejado Acá no hay nadie mano Ojito que están acá Uy se bajaron a Alan Se bajaron a Alan Vamos a llegar con la doble Chiquita con la doble Escopeta mis panas Vamos para allá Vamos para allá Ojito aquí Ojito aquí Vamos a llegarle Vamos a llegarle Vamos a detonarlo Buenísima ¿Acaso no lo viste venir? No se lo esperaba A ver Paré por aquí Paré por aquí Buena A ver Ay no no Uy no Cambia la M10 Tengo que salir de aquí mano No mano Hubiera agarrado el MP5 Por lo menos En vez de esa arma No me gusta mano No me gusta No A ver Quedamos dos para tres Quedamos dos para tres No mano Con MP5 lo hubiera bajado Estoy seguro muchachos Ojito aquí Ojito aquí Buenísima Vamos a rematar a ese tipo Uy paré por acá Paré por acá Vamos a rematarlo Vamos a rematarlo Uy no no Ya me estoy poniendo nervioso Dios santo Dios santo Siento la presión No no La ventana La ventana La ventana No Ay la pinche ventana mano Ya varias veces me ha pasado lo mismo Con esas ventanas muchachos Que aprieto el botón para saltar Y no salta mano No sé No entiendo por qué pasa eso Pero bueno Baila mis panas Vamos a llevarnos el AWM ahorita Y a ver qué sale muchachos Ah veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Vamos a ver si anda muy sano con el franco mis panas Ojito Uy que buen tiro Ese tiro estuvo bueno A ver Asómate Asómate Ay con granaditas Dale pues Dale pues Vamos así Vamos así Vamos así Yo traigo dos Yo traigo dos Tranquilo Tranquilo Uy que buena pared Dios Esa pared lo es todo hermano Esa pared lo es todo Muchas gracias Ahí te va San Pedro A la bestia Qué jugada fue esa Me bajé a dos Vamos a rematarlo de una buena vez Con otra granadita muchachos Uy no mano Soy una cosa Pero bárbara A ver y el otro Y el otro que tranza Dónde quedó el otro A ver Si lo bajé no Si Si no Yo lo sé Tú dime Ah no Solo bajé a uno Otro pana fue que se bajó a otro muchachos A ver el último queda aquí Oh no Mal momento para recargarte Mal momento para recargarte A la bestia Uy sentí miedo muchachos Pero bien le dimos pisón Bueno le dieron pisón Y nos terminamos llevando la victoria Algunos centímetros más tarde Bien la mala combinación que andamos muchachos AWM Con la bebecita Con la chiquita Uy Andamos muy finos mis panas Deberías llamarte Bob elegante Muy finos A ver aquí va marcado uno mis panas Vamos a seguirlos Vamos a seguirlo A seguirlo es la cosa Ay van para arriba Van para arriba A ver Ay dios santo Ese tipo de estrategias A mi que si que no me gustan Me frustran ese tipo de estrategias Que usan esos tipos 150 para ese A ver va para el piso ahora Ya sintió la presión Ya sintió la presión Quedamos 3 contra 3 A ver si se para lo de tono Si se para lo de tono Si se para lo de tono Ah si Muerde el cebo Se paró Ay dios santo Que mala elección de estos cipotes eh Que mala elección de estos guirros No hombre mano No hagan eso Jueguen abajo Guerreguen abajo mano Esas estrategias son muy Son muy baratas muchachos Lo mejor es guerrear mano Este es tu ídolo El mío si A ver queda uno nada más Quedamos 3 contra 1 A ver y estará allá arriba también Ese Ese men estará arriba Bueno creo que no eh Está Está allá Lo tiene el muñeco Y le dio pisón el muñeco Nos terminamos llevando el bulla En esta partidita muchachos Y ahora si Venga el gran maestro Ahí está Ahí está el gran maestro Mis panas Al principio Se me bullo Pero bueno acá ya está todo Está todo Está todo despejado Está todo controlado Todo está Todo está controlado Mis panas Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Pero igual De igual forma Nos vamos a fijar En el lobby Para así Dejar las cosas claras Pues si me entienden ¿No? Una vez aquí en el lobby Verifiquemos mis panas 24 estrellitas por ahí Rango actual 2298 Así que Todo está confirmado Mis panas Les diría Que nos tiramos otra partida Pero no Ha llegado el momento De decir Hasta luego No adiós Si no hasta luego Mi pana Nos vemos próximamente En una nueva partida En un nuevo video Muy épico Mi capo Recuerda suscribirte al canal Para poder seguir trayendo Este tipo de contenido Deja tu buen like Mi pana Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguna de estas joyas Mi capo Así que Su buen amigo Se despide Muchachos Nos vemos próximamente Mis panas Bye Chegó a hora Solta o céu Y activa la campanita 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 Gracias.